Percibo el hedor de los vivos. Esta se ríe de tus ataques. ¡Se te acabó el tiempo! Alzo la espina de la guerra. Lista para pelear. Habrá que resolverlo por las malas. Debemos defender la puerta. ¡Se te acabó el tiempo! ¡No puedes derrotarme! ¡No puedes derrotarme! ¡Más atrás, piel seca! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Mierdes conmigo, piel seca! ¡Mierdes conmigo, piel seca! ¡Mierdes conmigo, piel seca! ¡Mierdes conmigo, piel seca! ¡Asesino a los indignos! ¡Bran día para un combate! ¡Belgues! ¡Que los Ancestros nos bendigan! Unos pocos dragos, unas risas y un culo. ¡No puedes derrotarme! ¡Más se le puede morir! ¡Protegeré el Gist! Debería haber estado a la altura. ¡Por el Emperador! ¡Por el Emperador! ¡No Altmerys! 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 Estás en inferioridad. Estás en inferioridad.